Empezar hablando de la situación de la justicia, de los problemas acuciantes, porque creo que este país, por salud pública, debe centrarse en los problemas que realmente importan. El funcionamiento de la Administración de Justicia afecta a 40 millones de personas como mínimo y no centrarnos tanto en leyes que probablemente no afecten a más de 400 personas, una cierta desproporción. Lo que nos preocupa en primer lugar es la situación del Consejo General del Poder Judicial. Lleva más tiempo en funciones que el tiempo de su mandato regular. Hay prácticamente ya tres salas del Tribunal Supremo que no están pudiendo realizar sus tareas. La sala de lo contencioso administrativo, la sala militar, la sala de justicia militar. La sala de lo penal tiene también un serio problema para llevar adelante sus tareas. Y además estamos viendo esta degradación como bien acompañada de dimisiones en cadena de distintas responsables del Consejo General del Poder Judicial. La práctica hace que este órgano no esté funcionando y, francamente, un órgano que no funciona lo que hace es que la sociedad se cuestione si sirve para algo realmente. En todo caso, los trabajadores y trabajadoras de la justicia creo que también deben ser convenientemente atendidos en sus reivindicaciones. Tenemos un problema con esto. Como ustedes saben, en la última legislatura concluyó con acuerdos de incremento de retribuciones y mejora de condiciones de trabajo para, fundamentalmente, letrados de Administración de Justicia, letrados y letradas y fiscales. Sin embargo, las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector justicia, de los servicios generales específicamente, no fueron atendidas. Y además hay una dejadez en el cumplimiento de una obligación por convenio colectivo de escuchar la voz de los trabajadores y trabajadoras de la justicia a través de sus sindicatos en cuantas reformas legislativas son implementadas que afectan al funcionamiento de la justicia. Nos preocupa el turno de oficio, como no puede ser de otra forma. Hemos venido reclamando no solamente la mejora de las retribuciones, la celeridad en la liquidación de esas retribuciones, sino también la inclusión de los compañeros y compañeras del turno de oficio en el régimen general de seguridad social, cuando estén realizando guardias, por ejemplo, cuando estén realizando asistencias a detenidos. Todas esas horas de trabajo deben tener una cobertura social. También nos preocupa la situación de los jueces y juezas sustitutas. Y nos parece que en este país hay un alto porcentaje de jueces y juezas sustitutas, aproximadamente en torno a más de un 10%, puede rondar en torno a un 15% y no sé si me imagino que los profesionales de la justicia lo conocen, pero son personas que realizan la función jurisdiccional y que, por ejemplo, no tienen derecho a disfrutar de un permiso de maternidad o de una baja por IT o de vacaciones pagadas, por ejemplo. Son cuestiones problemáticas que deben mejorarse para mejorar la eficacia de nuestro sistema. También la situación de los profesionales de la abogacía, en lo que respecta a la política de pensiones, este sistema de capitalización llevado a cabo por las mutualidades, que al final ponen una coyuntura en la que, en la inmensa mayoría de los casos, no se van a disfrutar de pensiones de jubilación dignas. La verdad, a nuestro grupo nos parece que el otro día se perdió una ocasión en el Congreso de los Diputados. A estas alturas, como si no estuviera estudiado el problema, que lo que se haya probado en la PNL es crear una comisión de estudio del problema, pues, hombre, a nosotros nos parece como poco estéril y nos parece dilatar la solución del problema. La solución del problema es bien sencilla, es esa pasarela al reta que incorpore los derechos consolidados de los mutualistas, como las cuotas pagadas a la mutualidad, pero también todos los derechos en forma proporcional que haya acumulados por cualquier concepto en la mutualidad y que correspondan proporcionalmente a esos mutualistas y, desde luego, un sistema voluntario de pasarela para quien así lo desee, con el fin de que cualquier profesional de la abogacía, que mínimo que tener derecho a percibir por lo menos la pensión mínima de jubilación establecida por la Seguridad Social en nuestras leyes. Y también nos parece que es importante tomar medidas para apoyar la tarea de los colegios profesionales, tanto de la procura como de la abogacía. Creemos que los colegios de abogados deben ser más activos en la resolución de esta cuestión de la mutualidad que afecta a los colegiados. En general nos preocupa la pérdida de apariencia, de independencia e imparcialidad de distintos estamentos del Poder Judicial, pero, en fin, hemos visto en estos tiempos acciones sorprendentes. Han visto ustedes un decreto del juez decano de Sevilla convocando una manifestación con toga para protestar contra una ley, algo expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, o igualmente el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, el decanato de jueces de Córdoba, en Salamanca también, o sea, concentraciones de jueces protestando contra leyes que no existen. Eso denota una cierta politización de la justicia, pero también nos parece indebido que los colegios de abogados entren en esa dinámica. Hablábamos antes, yo espero que cualquier delegación de colegios de abogados que vayan a instituciones europeas distribuya correctamente el tiempo para hablar de los problemas de la abogacía, ¿no? Porque el otro día el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria emitió una sentencia anulando una resolución del Colegio de Abogados de Cantabria sobre la Lida Amnistía. La posición del Tribunal Superior de Justicia era clara, ¿no? Los colegios profesionales deben abordar cuestiones profesionales, porque los profesionales pueden tener distintas opiniones sobre, bueno, materias que pueden entenderse que responden a políticas judiciales y no tanto a la atención profesional. Yo creo que es bueno, yo recuerdo, yo llevo más de 30 años colegiado en este colegio y yo recuerdo que el Colegio de Abogados de Madrid tenía un diputado de guardia que cuando había problemas en el ejercicio, había una afectación al ejercicio profesional de la independencia letrada, se llamaba, y el diputado de guardia acudía, acudía y defendía el libre ejercicio, las garantías del libre ejercicio de letrados y letradas. Hoy eso es sustituido por un servicio de call center, creo que es donde se llama, y por teléfono unos trabajadores y trabajadoras muy dignos, pero que no son miembros de la Junta Directiva, pues dicen algo, ¿no? Es decir, se está abandonando esa función del colegio de garantizar la protección del ejercicio de la abogacía, ¿no? Y creo que todo eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? En lugar de, porque el colegio yo entiendo que se pronuncie sobre intereses de los profesionales de la defensa, cuando los profesionales de la defensa ven afectados sus intereses. No veo tan normal o no vemos tan normales que tome posiciones en defensa de particulares, como en algunos casos han existido en estos últimos tiempos, ¿no? Una cosa es defender el derecho a la defensa de los abogados, otra cosa es defender derechos de clientes, para eso están los abogados, ¿no? Pero, en todo caso, yo simplemente es que he oído alguna cosa que me ha llamado poderosamente la atención, porque en un país que en un Consejo de Ministros procedieron 1.400 indultos, que dejaron sin efecto 1.400 sentencias judiciales, me parece sumamente llamativo tanta preocupación por una ley, insisto, que va a afectar como mucho a 400 personas. Y, en todo caso, hombre, los abogados y las abogadas somos defensores. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Somos defensores, ¿no? Y yo aconsejo utilizar, aplicar el famoso principio de la defensa, principio general de derecho, indubio, prorreo. Creo que nunca es malo que haya normas que favorezcan a los justiciables. Muchas gracias. Gracias.